A mi no me va a pelar A mi no me va a pelar ¡Dente un pinche vestido! ¡Ahhh! ¡Bájale, bájale! ¡Bájate! ¡Yo sé... ¡Ay! ¡¿Qué haces?! ¡Dente un pinche vestido ya! ¡Den más río! ¡Ahhh! 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 ¡Feliz cumpleaños! ¡Ahhh! 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 ¡No soy yo! ¡No soy mi nombre! ¡No me gusta! ¡No lo voy a decir! ¿Ya ves? ¡No fui yo! ¿Sabes qué? No, no es importante.